Hola, me llamo Sara y tengo 25 años. Para mí la inteligencia límite es una característica que tengo, que algunas veces me cuesta hacer tareas, pero aunque necesite más tiempo y más apoyo, lo consigo igual que los demás. Mis mayores capacidades son que soy muy responsable, que me esfuerzo al máximo y soy muy organizada. Mi experiencia en el piso fue buena, aunque no estuviera con mis padres, porque así aprendí a seguir independizándome, aunque ya sabía cuál era la experiencia, porque algunas veces me dejan sola, pero fue buena. Para mí lo mejor fue estar sin mis padres. Julia era la persona de apoyo dentro del piso, que solo venía 3 horas diarias de lunes a viernes, y nos daba apoyo en los primeros días en hacer la lista de la compra, quién le tocaba hacer cada tarea, cada uno en su habitación y luego en las zonas comunes, y también quién le tocaba hacer la comida. que al principio nos ayudaba a hacer la compra en el supermercado, pero poco a poco se fue retirando hasta que nosotros, los que estábamos en el piso, sabíamos hacerlo, cada uno, los tres, sin su apoyo. Es una definición, ¿vale? Dice, a disleña, persona con discapacidad intelectual o inteligencia límite, y un montón de capacidades. Te lo clica. A las personas que tengan prejuicios sin conocer a las personas con discapacidad, les diría que conocieran a esas personas, porque todas las personas que tengamos, tenemos discapacidad, nos esforzamos al máximo. Hace unos meses aprobé un examen, una oposición, para personas con discapacidad, para tener un trabajo como ordenanza en los ministerios de la Comunidad de Madrid, y estuvo bien, y me sorprendí que hubiera aprobado. Bien, muy contenta. Al principio, cuando hice el examen, estaba nerviosa, porque no sabía cómo me iba a salir. Cuando salí del examen, sabía que había aprobado todas las preguntas, y muy bien. Ahora mismo trabajo en un edificio del Ministerio de Defensa, que está en Moncloa, y estoy en la zona donde se hacen las tarjetas para biodas y huérfanos de militares. Mis funciones son triturar papeles, coger el teléfono y en una aplicación informática pasarnos datos de las personas que piden las tarjetas. Ahora mismo estoy contenta por haber superado la oposición y de tener un trabajo, y muy bien.